¡Let's go! Porque hay muchas personas que con la primera opción que traje a muchos no les funcionó Pero esta es la segunda opción que sí o sí te va a funcionar Pero igual si no has visto la primera opción o la primera parte te la estaré dejando al final del video Para que tú vayas a verlo y así actives esta opción Pero igual si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario Ya que eso me estará ayudando mucho Así que después de haber dicho todo esto ahora sí empecemos con el video Bueno lo primero que debemos de hacer por acá es tener nuestro dispositivo, nuestro teléfono Así que para eso nos dirigimos en el apartado de configuraciones del dispositivo En dado caso pues tengas, pues acá no importa de qué marca sea tu teléfono Porque muchos me han dicho, no es que mi teléfono es nuevo pero no me deja poner la pantalla completa Incluso cuando juego se aparece pues el notch en color negro y no me deja ver la pantalla completa Pues no te preocupes, esto es para todos los modelos Así que nos vamos en configuraciones y buscamos el apartado que diga pantalla Y seleccionamos este apartado Y una vez que encontremos esto nos vamos en la parte de abajo Que ahí nos salen más opciones Que esta es una opción bastante recomendada Que nos dice modo pantalla completa Como ven acá nos aparece Pero si en dado caso no te saliera a ti en tu teléfono Pues no te preocupes Para eso está el buscador en la configuración Anota pues acá pantalla completa O modo pantalla completa Que acá no pasa absolutamente nada Al contrario te ayudará a encontrarlo Como ven de todas formas acá sale esta opción Y una vez que salga pues acá también está saliendo lo mismo Que está saliendo donde lo encontramos Porque es la misma, el mismo ajuste Así que nos dirigimos en pantalla Y una vez acá vamos a ir en el apartado que diga modo pantalla completa Y como ven acá nos salen las aplicaciones Donde esta está habilitada Pues las aplicaciones en modo pantalla completa Así que como ven está agregado todas estas aplicaciones Que tengo por acá Pero también por ejemplo el Free Fire No lo tengo agregado Así que para agregarlo lo que tenemos que hacer Es deslizar la pantalla hacia abajo Y como ven acá nos salen todas las aplicaciones que tenemos Y estas son las que no tenemos activadas Por lo tanto activamos acá si tuvieras el Free Fire normal o el Max Activas esta opción Y una vez que actives pues ya quedaría listo Ya quedaría funcionando tu Free Fire en pantalla completa Así que vamos a probar esta opción Nos estamos metiendo al Free Fire Max Para que vean que acá pues es la pantalla completa La verdad es que esto pues si tuvieses el notch allí Que se pusiera en color negro La partecita donde está el notch en color negro Pues esta opción te ayudará a que se vea ahí pues La pantalla completa y no esté con el notch Así que pues como ven acá está funcionando correctamente Pero si en dado caso no te llegara a funcionar esta opción O ves que sigue como estaba Entonces te recomiendo el video donde activo la pantalla completa Pero esta vez es dentro del juego Así que una de estas dos opciones te va a funcionar Por lo tanto ese video te lo estaré dejando al final de este mismo video Para que vayas a ver y soluciones ese problema con la pantalla completa Porque la verdad yo sé que es muy feo estar jugando pues Que no esté la pantalla completa A la vez es incómodo Por eso traigo esta solución Así que si te ayudé Regálame tu suscripción Ya que eso es una forma de agradecerme Así que esto ha sido todo Espero les haya gustado Y no olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Yo los estaré esperando en un próximo video